¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy un programa con una entrevista muy interesante. Así que si les parece, primero presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Una coyuntura de cualquier día. El tema del boleto del transporte urbano de pasajeros, el boleto de colectivos. Está carísimo. Bueno, todo está carísimo. ¿Está bien o está mal? ¿Cómo se define esto? Bueno, en definitiva, digo, para no robar mucho más tiempo, es una discusión técnica y que se ha estudiado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y cuyo estudio de costos se lleva al pliego de licitación que se está discutiendo en el Consejo Deliberante por estas horas. Vamos a hablar de eso. Tenemos esa entrevista después del corte. Pero quería quedarme con esta conclusión de pensar en la importancia del transporte urbano en cualquier ciudad. principalmente porque no es solamente el colectivo, no es solamente la cuestión de que es el transporte más barato, si se quiere, en el marco de muchas personas que tienen que ir a trabajar y que la cosa no alcanza a fin de mes y es la forma de transportarse que tenemos. Sino que además es un servicio que debe prestarse, un servicio público y que además de eso genera que, por ejemplo, si hay un buen servicio de transporte, esto va a bajar el tránsito, va a llevar a menos accidentes, va a llevar a muchas otras circunstancias. Pero ¿existe el costo exacto, técnico o siempre será una definición política? Eso nos preguntamos en esta noche, así que vamos a una pausa y ya volvemos. En OCE siempre pensamos en vos y encontramos la manera de simplificar las gestiones de pago. Desde ahora recibirás tu factura todos los meses, en tu casa o por mail. Para conocer el nuevo calendario de vencimientos, consulta el cronograma en nuestra web. Toma nota, tu cumplimiento nos permite sostener la calidad del servicio. Les anticipaba antes de la pausa lo de la cátedra de costos que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que era parte de este pliego por el cual los empresarios, la Cámara Empresaria, está rechazando, digamos, ante esta circunstancia. Vamos a hablar de eso, vamos a ver cómo viene la mano, cuál es la situación real y cómo se trabaja en pos de eso. Y qué significa esto de la cátedra de costos. Uno de sus referentes es el contador público y además licenciado en Economía, referente de esta cátedra de costos, Adrián Buceto, que está en línea con nosotros. Adrián, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, gracias por estos minutos. Recién intentaba explicar un poquito, digo, y para no caer en algún error que haya tenido, por más que no haya escuchado, explícanos bien de qué se trata todo esto de la cátedra de costos y cómo se vincula con este pliego del transporte o con el costo del boleto. Te comento, ya en el año 2021, fines del 2021, nos convoca la municipalidad a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en particular a la Facultad de Ciencias Económicas, para hacer un trabajo referido al nuevo pliego de la licitación del transporte que se estaba trabajando, estaba trabajando la subsecretaría de movilidad urbana. En ese contexto, el trabajo consistió en armar un modelo de cálculo del precio del boleto. Avanzó el proyecto y durante el 2022 estuvimos trabajando en armar un modelo de cálculo del precio del boleto. En particular, sobre el segundo semestre del 2022, nosotros hicimos el trabajo y terminamos presentándolo a principios del 2023 de este año. Bueno, nosotros trabajamos solamente en hacer un modelo de cálculo de costos del nuevo pliego, que se aplicaría en todo caso de acá a futuro, y trabajamos en la parte numérica de cómo debería calcularse el costo, dando ciertas pautas, ahí lo que nosotros propusimos de acuerdo a varias investigaciones, también trabajamos en conjunto con el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costo, y estuvimos en contacto con varios docentes que integraron grupos de investigación, de análisis de este tema en distintas jurisdicciones, en Rosario, Córdoba, Tandil, en el AMBA, el modelo del AMBA también. Y en ese contexto, nosotros propusimos un modelo, que fue el que se terminó en principio incorporando al pliego, un modelo de cálculo de costos normalizados, es decir, que lo que habría que considerar como costos de prestación del servicio son los costos normales sin ineficiencias, tratando de proponer en todos los casos un modelo de cálculo objetivo, que no deje grandes grises para que no se generen después estas disputas que a uno el costo le da 200 y al otro 150, y también tratando, obviamente con las pautas de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, que en ese sentido creo que trabajó muy profesionalmente, tratando de que no se generen estas controversias, que parece que a veces el precio del boleto termina siendo una cuestión no técnica, sino una cuestión de gustos de una de las partes, que el boleto tiene que ser caro o barato, se fijaron parámetros también objetivos de actualización, el propio modelo tiene una fórmula de actualización polinómica para las actualizaciones periódicas, para que no quede despasado rápidamente, y después tiene una mecánica de cálculo de revisión del modelo, que eso es ya cada 3 años o cuando él, cada 3, 5, lo que defina, lo que se termine definiendo, ahí había varias alternativas, o cuando cambia alguna variable significativa. Adrián, a ver, ahora quiero meterme un poquito más en lleno en cómo se explica esto, o cómo sería esta situación de forma de tener un análisis de costo, o cuál sería el análisis de costo pertinente. A ver, tema técnico no le falta, entonces, por lo que me estás contando, han trabajado incluso con docentes de costos de distintas universidades, han trabajado ustedes mismos con la facultad, con la universidad en sí mismo, es a pedido de la municipalidad, es decir, técnicamente hay una forma, han llegado a una conclusión que hay una forma de poder medir el costo del boleto. Es correcto, sí, 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 digamos, bajo este modelo, nosotros lo que proponemos es este modelo, que es el costo normalizado, básicamente el costo que debería tener la prestación del servicio si se consumen eficientemente. Hoy día no funciona con ese modelo, hoy trabaja más con un modelo de costo resultante, para que se entienda la diferencia, lo voy a poner en un ejemplo burdo, si ustedes quieren, para que se vea bien la diferencia, no quiero decir que ocurra esto, por ejemplo, nosotros decimos que el consumo de combustible debería ser el consumo que deberían tener los colectivos si funcionan eficientemente, es decir, con un motor mantenido adecuadamente y un motor eficiente en el consumo. Ese es un modelo normalizado. ¿Qué sería un modelo resultante? Le pongo de costo lo que consume el colectivo, no importa si pierde el tanque de combustible y gasto más combustible de lo que debería consumir, entonces le pongo todo lo que gasté, sea de manera eficiente o no eficiente. No digo que ocurra, estoy tratando de dar un ejemplo muy burdo para que se entienda la diferencia. Claro, que es un poco lo que ocurre ahora, tenemos estos costos, entonces saco la boleta de lo que gasté, supongamos que seamos así de leales en ese aspecto, y te digo, me costó tanto, y encima el subsidio que no llega, y empieza el tema político con la discriminación. Pero, ¿sabés qué pasa, Darían? Que a mí me llama la atención, digo, en este punto, porque llevo 25 años haciendo periodismo acá en la ciudad, y hace 25 años que vengo discutiendo lo mismo, ahora es un poco más tranquilo, hace un par de años le delegaron la facultad al intendente, ya los que nos representan ni siquiera se están haciendo cargo de aprobar eso, se lo dan directamente al intendente, y es una cuestión, como es netamente político, uno ya se da cuenta de que si están haciendo esto por un costo político, es porque el costo no es el que debería ser, o por lo menos no está tan técnicamente claro, digamos, ¿no? Es una opinión personal, va a mi cuenta, no te quiero comprometer con eso, pero digo, desde el punto de vista político, es llamativo, ¿no? Sesiones con concejales que no eran concejales levantando la mano por un aumento del boleto, sesiones que terminaron a las 12 de la noche, incidentes y rompieron la sala de sesiones del Consejo Deliberante para aprobar un aumento del boleto, teniendo la posibilidad ahora de tener un estudio de costos técnico, digamos, real, que se pueda saber, se termina con una historia larga y difícil, en la ciudad de Mar del Plata, o en el Partido General Pobreón, con respecto a este tema. Ustedes lo han propuesto, y esto es parte del pliego, esto es así, ¿no? Es parte del pliego, en realidad, para ser franco, que propuso esta idea, y a mí me parece con buen tino, opino lo mismo que vos, en ese sentido, fue la Subsecretaría de Movilidad Urbana, que el propio subsecretario, en barrio de reuniones, nos manifestó que el cálculo del boleto, digamos, no puede ser una cuestión, digamos, política, sino que es una cuestión técnica, se podría discutir algún criterio, y podríamos, se podría discutir algún criterio utilizado en el mecanismo de costeo, se podrían estar discutiendo centavos, pero no se podría estar discutiendo si el costo, tal vez, digo, tomo valores de hoy, si el costo debería valer 200, 220, o 150. Claro, porque vemos que los empresarios piden 220, y después, el intendente sale a decir, no, no, más de 180 no, parece que uno va, viste, a un regateo, una tienda callejera, viste, más que lo que tiene que ver con un costo del bolsillo, que para los trabajadores es un montón, 50 pesos más, 50 pesos menos por boleto. Claro, y lo que tiene esta cuestión, que es como uno ve en los diarios, nosotros no estamos trabajando en el modelo actual, digamos, en la mecánica de cálculo actual, algo hemos visto, obviamente, pero uno pareciera, que sí, que es este, uno pide, el otro da, es como un regateo, y en realidad, ¿qué riesgo tiene esto? Justamente que alguna de las partes sea dañada, nosotros se debería buscar tener un modelo y un sistema sustentable, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea sustentable a nuestro criterio? Que los costos que genera el sistema puedan ser pagados por los ingresos que genera el sistema, y que ninguno ni se enriquezca ni se funda, ¿no? Y, digamos, que no haya trasvase de recursos ficticios desde la población hacia los empresarios, ni tampoco al revés, que los empresarios se fundan y se quede sin servicio. También queremos aclarar en este contexto, digamos, que nosotros decimos que el modelo tiene que ser sustentable, los costos que necesita un modelo para funcionar eficientemente deben ser subvencionados con ingresos. Nosotros tampoco nos metemos en la cuestión política desde dónde deben venir los ingresos. Los ingresos pueden venir desde subsidios del Estado Nacional, desde subsidios del Estado Provincial, Municipal, desde publicidad que vendan los colectivos, si es que se les permite, hasta el propio costo del boleto. La realidad es que todos los ingresos que genera el sistema deberían pagar todos los costos para que sea sustentable, porque a donde no se pueda empezar a pagar un costo, los sistemas caen, como pasa en cualquier empresa, ¿no? Claro, quiero dejar algo en claro, digo, a mí me parece que los empresarios son los que menos culpa tienen en todo esto, ¿no? Porque evidentemente es un servicio que el Estado está transfiriendo, el empresario siempre va a querer más, es parte de la lógica, el tema es que el Estado controle y tenga una... O sea, digo, en el marco de todo esto, dicho esa aclaración, en el marco de todo esto, la pregunta es, ¿ustedes incluyen el tema subsidios que es el más o uno de los más discutidos que tenemos por estos tiempos? No solo en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba, en el interior en general, digamos, estamos sacando capital y Gran Buenos Aires, en general en el interior del país hay una problemática con el tema de subsidios, ¿los incluyen? ¿Cuáles se incluyen en todo caso? Y si son los subsidios que ya se reciben, ¿se podría tener un boleto establecido a partir de los subsidios que ya se tienen? Es correcto, el modelo que nosotros armamos incluye el subsidio, es un, digamos, un ingreso adicional que obviamente cuanto más subsidio hay, baja el costo del boleto, ¿sí? Porque de nuevo, la lógica del modelo es todos los costos deben ser cubiertos con todos los ingresos, los primeros ingresos que se le imputan al modelo son los de los subsidios, ¿sí? No digo que sean los primeros porque son los que primero llegan, porque en general, cronológicamente, son los que más tardíamente llegan, tal vez, pero digo, se le imputan los subsidios que tenga el sistema, la diferencia es la que, la diferencia entre los subsidios, algún ingreso adicional que tenga el modelo, por ejemplo, está contemplado que el modelo también pueda tener ingresos por publicidad, es decir, si las empresas pudiesen vender publicidad y tener esos ingresos, eso también descontaría del costo y bajaría el precio del boleto, ¿sí? Cuanto más subsidios, más, como nosotros estamos planteando un modelo que debería regir para el plazo de la licitación, que estaba previsto originalmente en el pliego para 15 años, más una extensión, nosotros ponemos un modelo genérico donde los subsidios hoy son de una mecánica, ¿sí? Pero cualquier subsidio que entre descuenta del precio, ¿sí? Cualquier subsidio, uno futuro que pueda aparecer o los actuales, y si desaparecen los subsidios, desaparece ese ingreso y obviamente sube el precio del boleto, digamos, una cuestión matemática ya prevista en el modelo. Lo han podido aplicar con datos, me decías que recién al principio de este año han terminado de armar específicamente este estudio de costo, digo, lo han llevado a la práctica para saber más o menos cuánto debería estar costando el boleto, digo, no es una charla para hablar de cuestiones nominales ni de comparar entre cuánto vale y cuánto, sé que la cuestión es técnica, digamos, y esto hay que aclararlo, por ahí alguien que está escuchando la entrevista tiene la expectativa de que Adrián Buceto nos diga el boleto debería costar tanto, la pregunta la hago igual por una cuestión hasta lógica de interés periodístico de interés general pero sé que no va por ahí la entrevista. Igualmente lo pregunto, digo, ¿han podido llevarlo a la práctica como para ver y corroborar más o menos nominalmente cuánto costaría un boleto? Mirá, te contesto lo siguiente, nosotros lo entregamos a principio de año el modelo y estuvimos trabajando sobre el segundo semestre del año pasado. Ahí hicimos un montón de simulaciones una vez terminado el modelo empezamos a ponerle valores numéricos para hacer simulaciones y cuánto saldría el costo del boleto. ¿Por qué digo simulaciones? Porque con la Secretaría de Movilidad Urbana también se trabajó en distintos escenarios, por ejemplo, le doy un ejemplo, si el índice, lo que se llama el índice de hacinamiento, ¿no? ¿Cuántos pasajeros van parados por metros cuadrados? Se aumenta, pasamos, no sé, a cuatro pasajeros por metro cuadrado, eso implica que el sistema necesita menos colectivos, menos choferes, con lo cual baja el costo del boleto. Si ponemos, bajamos el índice de hacinamiento a dos pasajeros por metro cuadrado, eso implica que tengamos que en las horas pico hay que poner más colectivos, más choferes, más recorrido, más combustible, lo mismo con la frecuencia, un sistema con mayor frecuencia, que también es otra simulación que se ha hecho, requiere más costos porque requiere más consumo de combustible, más choferes, más colectivos. Entonces, en ese contexto de haber hecho varias simulaciones, que nos iba pidiendo la Subsecretaría de Movilidad Urbana, ¿para qué? Para ir definiendo esas variables, cuánto ponemos de esto, de esto, se hicieron simulaciones, yo te podría decir, para no ser irresponsable por lo mismo que decís vos, nosotros aparte no trabajamos con el modelo actual, sino con el modelo que sería futuro, con una concesión un poco distinta que la que tenemos actualmente, implica algunas inversiones también, no distaba mucho del precio del modelo que había en ese momento, en el segundo semestre del 2022. En algunos modelos de simulación daba un poquitín más, en otros modelos de simulación daba menos, pero te vuelvo a decir, sería muy irresponsable decir que eso es aplicable al modelo actual. Pese a la pertinencia de esta cuestión del índice de hacinamiento, la palabra hacinamiento ya nos describe un poco el servicio de transporte público, lamentablemente, pero es correcto, digamos, así se llama y es técnicamente así. Por ahí no es el nombre técnico, por ahí uno trata de decir, para que se entienda, sería el ratio de ocupación por metro cuadrado, pasajero parado, pero por ahí uno si lo dice hacinamiento se entiende mejor. Se entiende mucho mejor. Está bien, entonces dejemos ese tema por ahí, no iba por ahí la entrevista y está muy bien en el marco de todo esto. El año pasado se rechazó este pliego que también incluía ya esta situación, ahora está con el nuevo pliego también en discusión que incluye este estudio de costos. Ustedes han ido a explicar al Consejo Liberante, a los concejales que han rechazado esto, que no lo han aprobado por lo pronto, el estudio, ¿con qué se han encontrado cuando van a debatir con los concejales si es que han ido? Fuimos en dos oportunidades porque nosotros en el primer pliego que implicaban 25 años de concesión también estuvimos trabajando es el primer pliego que fue rechazado en esa oportunidad fuimos y fuimos también principios de este año a explicar este modelo con estas nuevas variables que surgió del pliego y no, la verdad que en todos los concejales tanto sea de la oposición como del oficialismo hemos tenido una buena recepción hemos explicado todas las consultas que nos han hecho las hemos contestado hemos estado abiertos para si había dudas particulares charlarlas porque obviamente uno hace hizo el modelo en un contexto a partir de un pliego si ese pliego tiene variantes porque se analiza que el costo podría ser más caro porque tiene no se pide todos colectivos bajos y este tiene una gran incidencia en el costo si cambian esa variable se puede sensibilizar cuánto impacta en el costo esos análisis pueden llegar a surgir y no, la verdad que ha sido muy buena la recepción desde el punto de vista técnico no hemos tenido ninguna objeción obviamente después vienen las cuestiones políticas que hablan entre las distintas líneas políticas pero bueno en eso no nos metemos nosotros sinceramente no somos políticos no militamos en ningún partido somos técnicos somos docentes nos gustan los costos y nos gusta analizar esto y nos gustaría que esto sirva para la comunidad para que aporte un modelo sustentable como decimos seguramente digo en este marco ahora tendrán nuevas presentaciones o ya directamente es lo que surja del consejo con respecto al pliego no nos han llamado no tenemos ningún problema si nos piden aclaraciones una nueva una nueva reunión estamos a disposición de hecho la semana pasada nos estuvieron consultando desde la subsecretaría de movilidad urbana bueno sobre un la planilla porque además de armar el modelo nosotros armamos un simulador en excel para que suministrarla a la municipalidad y puedan hacer puedan hacer ellos digamos no depender solo de nosotros puedan ellos hacer simulaciones este y estamos en contacto nosotros no tendríamos ningún problema en si nos piden aclaraciones o reuniones o nuevas modificaciones este volver a revisarlas hay nuevas tecnologías bueno hace rato ya no digo está por ejemplo la tarjeta sube el gps digamos hay muchas formas de medición de lo que sería el costo del gasto digamos que tenga un colectivo digamos el transporte urbano de pasajeros hay algún dato que ustedes no estén teniendo en esa planilla de excel a ver nosotros tuvimos este datos obviamente el principal objetivo era hacer el modelo proponer de manera técnica general cómo hacer el modelo que había que conseguir el costo era un tema más conceptual el trabajo se extendió y terminamos haciendo hasta el cálculo de cuál sería el costo con ciertas simulaciones y haciendo ya el costo particular en un excel en ese contexto por eso también te decía que el costo que sacamos para el nuevo pliego no podría ser tomado como algo certero y migrado al sistema actual porque nosotros no tuvimos ahí en ese momento no era el objetivo del trabajo el costo de todas las variables no tuvimos el costo de todas las variables o sea por supuesto conseguimos la mayoría de los costos de los factores el valor de los colectivos combustible neumáticos el costo laboral de los choferes pero hay cosas por ejemplo el detalle particular de los costos de mantenimiento hubo que trabajar con simulaciones globales que surgen de otro modelo porque no tuvimos datos a la vista de en la realidad cuánto cada cuánto hay que hacer ciertos mantenimientos son cosas que no deberían incidir en el costo pero necesitarían algún estudio un poquitito más profundo para afinar el costo final claro hay un número respecto al número de pasajeros y demás que haya llamado la atención o algo por el estilo no no a ver nosotros trabajamos la subsecretaría de movilidad urbana tiene buenas estadísticas que nos suministraron obviamente esas estadísticas que nosotros estuvimos trabajando estaban afectadas por la pandemia porque justo los últimos años de estadísticos coincidieron con la pandemia bueno ahí se trabajó con hipótesis que nos dio la subsecretaría de movilidad urbana ni los datos que hubo durante la pandemia obviamente porque eso fue levantando tampoco los datos de los tres años anteriores previo a la pandemia porque se estima que el por ahí que el modelo futuro no va a llegar a tener la misma cantidad de pasajeros eso también va a depender de si el sistema es bueno o malo la cantidad de pasajeros en definitiva el modelo lo que permite es que si la cantidad de pasajeros se adapta para arriba o para abajo obviamente si se adapta para arriba habrá que ver cuánto suben los costos pero se supone que si se adapta para arriba teniendo más pasajeros y menos incidencia de costos el costo tendería a bajar y si los pasajeros bajan el costo tendería a subir con este esquema podríamos llegar Adrián ya casi si es una cuestión subjetiva esto y no sé si querés responder pero lo pregunto de todas maneras porque lo han estudiado al detalle y con este esquema por más que el boleto valga lo que vale hoy digamos que nos parece caro porque es caro para los bolsillos pero está todo caro en realidad digamos a partir de este llegaríamos a un sistema de transporte que justificaría pagar un boleto más caro digamos estaríamos enmarcados en un es un boleto caro pero justo en pos del servicio que tenemos uno piensa en recorridos uno piensa hablaba recién de los colectivos bajos que es una promesa que le hicieron en el 2007 2008 para que tengamos una idea o sea hace 15 años más o menos que estamos hablando de ese tema y no vi un solo colectivo bajo ni con rampas digamos las rampas que pusieron bueno es un tema ya para otro tipo de debate pero con esas excusas se fueron aumentando el boleto y nunca apareció ese tipo de servicios digo ¿estamos en camino a eso? ¿si logramos tener este estudio de costos? Yo entiendo a ver no creo no estoy seguro digamos que el precio del boleto sea más caro con este con este modelo este sí es cierto que en las intenciones cuando uno ve el pliego en las intenciones y si después se exige un cumplimiento del pliego el servicio uno presumiría que va a ser mejor este va a ser mejor servicio tiene una línea anular se va a eficientizar digamos el transporte está el transbordo de pasajeros pagando un solo boleto con lo cual hoy día como veíamos con la parte técnica hoy día si alguien del puerto quiere ir al intersonal probablemente tienen que ir hasta el centro y de ahí va al intersonal todas las líneas terminan concentrándose pasando por el centro y eso implica no solo sobre el costo del sistema sino tiempo perdido para el pasajero que por ahí para ir de no sé para hacer 80 cuadras en realidad tiene que ir arriba de un colectivo durante 160 cuadras llevándolo en un viaje en parte ocioso porque podría ser un recorrido más directo reestructurando las líneas entiendo que la parte técnica no nosotros porque esto ya la parte técnica de movilidad urbana ha armado un recorrido de líneas que eficientiza los recorridos la gente llegaría a los mismos lugares de manera más rápida y en esto estoy tocando un poco de oído con lo que uno leyó y analizó pero no soy especialista digamos en recorridos si vemos que eso eficientería eficientería se haría y podría traer hasta una disminución de costos y eventualmente si el pasajero esto también ya una cuestión más de marketing por ahí de alguien de comercialización ve un servicio bueno tal vez aumente la cantidad de pasajeros y eso podría remundar en una disminución de costos son presunciones digamos después hay que ver si eso se lleva a la realidad realmente termina siendo un mejor servicio si el pasajero lo valora si hay una mayor cantidad de pasajeros realmente arriba de los colectivos y termina ocurriendo esto que les comento Adrián gracias por estos minutos un abrazo bueno muchísimas gracias a ustedes hasta pronto el contador público el contador público y licenciado en economía Adrián Buceto quien además es referente de la cátedra de costos quienes han hecho este estudio de costos justamente del boleto plano de pasajeros boleto colectivo para ser más claros y más llanos y que está incluido en el nuevo la nueva licitación del servicio integral de transporte urbano tal la denominación que le ha puesto a este nuevo pliego de licitación la municipalidad de General Porredón está en discusión eso ya fue rechazado una vez está en discusión nuevamente por algo será también que está en tanta discusión y como hemos dicho me quedo con dos o tres cuestiones la definición del costo del boleto lo que usted paga además es una cuestión netamente política no técnica está claro este gobierno el anterior gobierno el anterior gobierno el anterior gobierno digamos es netamente política también habrá algo por lo cual políticamente se aumenta el boleto sin ningún tipo de rédito recuerdo por ejemplo para no quedarnos en una coyuntura alguna sesión del Consejo Deliberante donde se aumentó el boleto en grandes proporciones toda vez que se iban a esto que hablaba con colectivos bajos rampas para personas con discapacidad etcétera cosa que nunca ocurrió faltan frecuencias hay un montón de situaciones para el lado empresario te dicen está bien pero no recibo subsidios el boleto sigue siendo bajo no me dan los costos digo todas estas cuestiones que se están dando en el marco de una circunstancia general bastante grave o por lo menos a mejorar que debería haber en el transporte urbano de pasajeros como con horario de esto si hay un buen transporte público de pasajeros eso llevará que haya menos tránsito estamos hablando de vidas también en el marco de toda esta cuestión no tenemos tiempo los esperamos el próximo jueves aquí en la pantalla del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata que tengan una buena noche y gracias por acompañarnos chau auspiciaron este programa sindicato de empleados de comercio zona atlántica UT el libertador sindicato luz y fuerza Mar del Plata Mar del Plata